Hola a todos. Jalil. Zeynep Aslanli es la persona más especial que conocerás en esta vida. Todos en la región saben muy bien lo trabajadora, honesta y competente que es Zeynep. Pero lo más importante que hace de Zeynep el verdadero Zeynep es su estado puro en las relaciones humanas. Selma. Zeynep, ¿qué te pasó? Zeynep, tuvimos una pelea con el caballo. Jalil. Una persona se siente segura, pacífica y feliz al lado de Zeynep. Berna. Zeynep, si estás disponible, ¿podemos hablar un rato? Zeynep, ¿por qué duele tanto? Jalil. Sal de mi mente, sal. Pero resolveré este problema. También será una solución radical. Jalil, ¿qué estás haciendo? Zeynep, estoy haciendo mi trabajo. Jalil, dame esto. Zeynep, déjalo en paz. Jalil, cabra. Zeynep, ya no soy tu cabra. Jalil, entonces, ¿qué eres tú para mí? Voy a decirte algo que tienes demasiado miedo de escuchar. Jalil quería decirle a Zeynep que él era el niño que conoció en la colina ventosa. Pero Berna llegó a la colina ventosa para decirle a Jalil que necesitaban reunirse con sus nuevos socios comerciales. Jalil regresó a la finca con Berna. Zeynep regresó a la granja con el caballo. Cuando Jalil vio a Zeynep a caballo, Jalil miró a Zeynep con amor. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por las miradas amorosas de Jalil. Jalil se reunió con Erkument y le dijo que quería que Zeynep se hiciera cargo del trabajo. Jalil dirá cosas muy buenas sobre Zeynep. El señor Erkument dirá que reflexionará sobre este tema. Tan pronto como Jalil y Berna dejen al señor Erkument, Alper hablará con Erkument. Alper dirá que Zeynep trabajó con el señor Kadir en el pasado, pero Zeynep dejó el trabajo sin terminar. Por este motivo, Erkument no querrá trabajar con Zeynep. Jalil decidirá rechazar el puesto de Erkument. Berna hablará con Zeynep y le contará lo sucedido entre Jalil y Erkument. Por este motivo, Zeynep volverá a trabajar como empleada doméstica. Jalil debería contarle a Zeynep sobre el pasado lo antes posible. Jalil debería explicarle que Zeynep está intentando hacer realidad sus sueños. Que comience ahora el amor de Zeynep y Jalil. Alper debería abandonar la granja lo antes posible. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Berna dirá que Jalil sintió lástima por Zeynep y que por eso estuvo a punto de perder un trabajo importante. Zeynep se enojará mucho y Zeynep comenzará a trabajar nuevamente como empleada doméstica en la granja. Jalil hablará con Zeynep. Jalil secará las lágrimas de Zeynep y mencionará que dirá algo que Zeynep tiene mucho miedo de escuchar. Zeynep se enojará con Zeynep.